Esa rosa blanca Esa rosa blanca que tú plantaste ahí en mi jardín Hoy está muy triste Hoy está muy triste y mi corazón empieza a sufrir Esa rosa blanca Esa rosa blanca que tú plantaste ahí en mi jardín Hoy está muy triste Hoy está muy triste y mi corazón empieza a sufrir Yo quiero que vuelvas de nuevo mi amor A ver la rosita y a mi corazón Yo quiero que vuelvas de nuevo mi amor A ver la rosita y a mi corazón Esa rosa blanca Esa rosa blanca conmigo ella se pone a llorar Y se está secando Y se está secando porque tú no la has vuelto a regar Esa rosa blanca Esa rosa blanca conmigo ella se pone a llorar Y se está secando Y se está secando porque tú no la has vuelto a regar Yo quiero que vuelvas de nuevo mi amor A ver la rosita y a mi corazón Yo quiero que vuelvas de nuevo mi amor A ver la rosita y a mi corazón Y si aún te queda Y si aún te queda que el sentimiento en tu corazón Ven a darle vida a la rosa blanca Y darle alegría también a mi pobre corazón Y si aún te queda Y si aún te queda que el sentimiento en tu corazón Ven a darle vida a la rosa blanca Y darle alegría también a mi pobre corazón Yo quiero que vuelvas de nuevo mi amor A ver la rosita y a mi corazón Yo quiero que vuelvas de nuevo mi amor A ver la rosita y a mi corazón